Música Bienvenidos al canal de la Pequeña Chef La Luciano Practicanos Pequeña Chef con que nos vas a sorprender el día de hoy Con unos riquísimos cupcakes de coco Sí ¿Tú crees Pequeña Chef que con esos cupcakes pueda comenzar alguna chica? No Tal vez Entonces me interesa ¿Qué ingredientes vas a necesitar? Los ingredientes que vas a necesitar son 175 gramos de mantequilla Y una taza de azúcar Una cucharadita de vainilla Y dos huevos Una taza de coco rallado Y... Tres cuartas tazas de yogur natural Dos tazas de harina Dos cucharadas de polvo para mirar Y un poquito de coco para decorar nuestros cupcakes Ok Y ahora sí Pequeña Chef Vamos a hacer nuestros riquísimos cupcakes de coco Esto es Agustiano Dime Pequeña Vamos a echarle primero la mantequilla Perfecto, vamos a cremar la mantequilla Y... 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 Y Y... 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 Ahora le vamos a echar Vamos a echar Açúcar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Peace. Outro 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya me angustiamos! ¡Ya están listos! ¡Y están bien bonitos! ¡Ya vi! ¡Hay corazones y un osito! ¡Sí! ¡Nos vamos a meter de 25 a 30 minutos! ¡A 180 grados! ¡Hasta que queden ligeramente dorados! ¡Y ahora sí, pequeña Char! ¡Al horno! ¡Al horno! ¡Ya quedaron nuestros bollitos! ¡Ahora los vamos a adornar! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a decorar a nuestros... ¡Cookcase! Pequeña Chip se ve que eres experta en eso de... ¡Adornar! ¡Sí! ¡Mucho coco! ¡Mucho coco! ¡Mucho coco! ¡Mucho coco! ¡Mucho coco! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya quedaron! ¡Ahora ya puedes disfrutar de sus cupcakes de coco! ¡Nos vemos para los próximos videos! ¡Suscríbanse y dejen like! ¡Sí! ¡Y mientras yo, pequeña Char, me voy a ir a conquistar a una chica! ¡Mucho coco! 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 ¡Mucho iconic!